Carlos, le voy a hacer esta pregunta, quizás es incómoda, pero se la voy a lanzar, con todo el respeto. ¿Y quién es la madre de Luciana? Es una buena persona, es una mujer que vive en Barranquilla con ella, la mamá. Es una mujer trabajadora, que se ha hecho a punta de tesón, a la que le tengo mucho cariño y mucho respeto, Víctor. Oiga, fue fuerte esa pregunta. ¿No quiere revelar su nombre? No, 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 Víctor, por respeto, porque es lo mejor, ¿no entiendes? Sí, por guardar prudencia. ¿Dónde la conoció? En Barranquilla. ¿En una parranda, en un concierto? En una que yo recuerde, carajo, Víctor, te estés. En una, era director Alí Guerrero, de la emisora La Reina en Barranquilla, y estábamos nosotros en un concierto para la emisora La Reina. Y yo la vi ahí en el público, y ahí comenzó todo. Este, Víctor. Lo he puesto, lo he desonrojado. Claro, claro. Vamos a dejarlo ahí para no comprometerlo. Es correcto. Gracias por la respuesta. No, 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 quiero prestearlo. O sea, no, una mujer que solamente existe mucho cariño, mucho respeto, es la mamá de mi hija y a la cual debo guardarle toda la consideración y mantenemos una relación muy cordial, muy cordial. Repito, dentro del marco del respeto y la consideración, Víctor. Eso es lo más importante. Y por el bien de la niña. Claro que sí. Sí.